Señores amigos de todo el país, se arrancó, se movió ya la gordita, arrancó el primer tiempo. Organiza el 5, profundiza ahora con Damian, a ver quién lo apoya. La mueve al punto para que vaya con el salen de giles. Llega ahora Ugaz, Ugaz con Damian. Aquí está Damian con la marca de Bazán. Pelota, Ugaz, este es Damian, ya pasó el tenche, aquí está Damian. Falta, falta, generó una falta, lo llama Blanco. Para marcar esta vez un tiro libre. Le costó 15 minutos a Municipal comenzar a encontrar, posesionarse de la situación, la lectura. Le pegaba en Bazán, de cabeza en las ribas. Le queda a Damian, aquí está Damichón, Damichón en el pie a pie con Bazán. Intenta ir, aquí está Damian, ahora con Valencia, ganó Damian. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Domitil? La pelota al fondo. Y se le pega a García, sacaba a Valencia, la encontró Damian. Otra vez se organiza Damian y se la asocia, la velocidad de Bulo, Bulo, Bulo. Bloqueaba Benzón, falta y amarilla, falta y amarilla. Primero lo de Alfajeme, va apoyando Damian a ver quién se le va a mostrar. Deporte comunitario, cuidado acá. Cuidado con Damian, con Atilio Muente. Quería llegar Damian, la va a pelear con Atilio. Robó bien Atilio Muente, sacó la pelota media. Se le da a Gutiérrez, marcado por Soto. Se va incorporando Damian, Damian con Gutiérrez. Mira dónde se ubica Alfajeme. Le quedan 14 minutos al partido. Está ganando Municipal, doblete de Bulo. Bulo, el centro. Quería llegar a cela, no puede Iván Bulo. La pelota Simic para romper la línea para hacer esta vez. Juego asociado con Damian. Aquí está Damian, cabeza levantada, pelota a Atilio para que vaya Bulo. Bulo de cabeza, el gol de la parte. Gancha sintética de Cajamarca. Tocaba Simic, se va incorporando Damian. Aquí está Damian, lo persigue Soto. Valaria Gutiérrez, atento estaba Bulo. Rechazaba Rivas. Va Simic, quería también buscarla Damian y Modesa. Había falta. Siguiente parada de Zubiana, Ramiro. El viernes a las 1 y 15 de la tarde en Lancones. Piura vuelve al Coloso de la Frontera a 10 minutos de Ecuador. Alianza Atlético recibirá a César Vallejo. Lancones, saltado bien para defender Iván Bulo. El que va corriendo era Damian. Se la dejó a Gutiérrez. Aquí está la velocidad de Gutiérrez. Para ser rápido, furioso y aguantar la pelota. Atrás ahora con Damian. A ver quién se incorpora. Va sumándose de la parte. Y después Bulo. La mueve bien Alfajeme. Tocando con Damian. Intenta ir Callejón de la Angustia. Jugando con Bulo. Damichón también se ha jugado un partidazo. Claro, claro. Damichón. No ha sentonado nadie. Nakaya. Sela. Sela. Se preparan en la cancha Ramiro con Michael para ensuciar los zapatos. Tira. Aquí está con la pelota Damian. Apuntó al arco. Preparó la artillería. Le pegó con la derecha. No pasó nada. Esta vez se maltrató a la amiga de todos. Que hoy en general la han tratado bien. A un par de pelotas ahí que la estiraron a la tribu. Pero hoy día ha estado bien. Esas pelotas hay que quejarse al Ministerio de la Mujer. Dos minutos de segundo tiempo de Mundi donde se equilibraron el partido. Gracias. Sí, realmente nosotros sabíamos que iba a hacer un partido muy duro. Porque era la primera vez que teníamos que proponer un partido. Teníamos que salir a atacar de local contra un equipo que no era de los grandes que habíamos enfrentado. Y realmente al principio fue muy difícil. Pero lo bueno que tiene este equipo es que es perseverante. Que corre mucho. Y gracias a Dios en el segundo tiempo se encontraron más espacios y pudimos hacer un mejor partido. Ahora a diferencia del equipo con Pompei. García está abierto por izquierda. Tú abierto por derecha. Tienen que sacrificarse también en la marca. Sí, sí, sí. Porque el esquema de Churres es un esquema bastante sacrificado realmente. Entonces tenemos que correr muchísimo. Tenemos que recuperar el balón. Tenemos que tratar de ocupar espacios. Y después cuando lo tengamos tratar de atacar. Tratar de movernos por donde podamos. Y bueno el estratégico ya vino, se metió atrás. Fue muy duro, fue muy difícil. Hasta que ya le faltaron piernas y comenzaron a dejar espacios. Y pudimos aprovecharlos. ¿El hincha de Muni puede soñar con el título de la apertura? Nosotros realmente estamos yendo paso a paso. Nosotros vamos en la nuestra, vamos trabajando partido tras partido. Y bueno a fin de año o un par de fechas veremos que pasa. Nosotros tenemos que seguir así. Y lo que vayamos a conseguir lo vamos a conseguir de la misma manera como estamos haciendo los partidos. Con mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.